Accidente de tránsito deja varias personas heridas, esto en la carretera que de Jalapa conduce al municipio de Monjas, nos amplía la información el bombero Tuglas Aguilar. Si, se reporta un accidente de tránsito, lo que es Cacerío Malpaso, ruta que conduce de Jalapa hacia el municipio de Monjas, en donde se nos informó de este accidente, en donde pacientes que se trasladaban en el vehículo ya eran trasladados en un vehículo particular, el cual al momento de encontrarnos con dicho vehículo se hizo el transporte respectivo a nuestra unidad bomberil, en donde se traslada a Sonia Iliana Flores Espino de 38 años de edad, la cual presenta posibles fracturas de brazo derecho y dolor en el cuello. Asimismo a Carlos Humberto Escobar del CIS de 40 años, el cual presenta abrasiones en el hombro izquierdo. También se traslada a Carla Velázquez de 30 años de edad, la cual presenta 8 meses de gestación. Asimismo presenta dolor en la extremidad inferior izquierda y la superior izquierda. También se traslada a Evelyn Iliana Escobar Flores de un año tres meses, la cual presenta dolor en la extremidad inferior izquierda. Asimismo a Sofía Alexandra Girón Velázquez de 25 años, la cual presenta dolor en el cuerpo. Asimismo también se traslada a Suseli Estefany Velázquez Escobar de 19 años, la cual presenta dolor en el cuello y hombro derecho. ¿Cómo les manifestaron a ustedes qué ocurrió este adimiciente? Pues según versión del señor Carlos Humberto Escobar, se trasladaban de lo que es el municipio de Monjas a Jalapa y perdió el control por, posiblemente por causa de la lluvia, se le barrió una llanta a la parte de atrás, con lo que perdió el control del vehículo y ya no lo pudo controlar. ¿No pegaría algún paredón? Según versiones del paciente, pues al parecer dieron varias vueltas en el vehículo, que era un tipo pick-up, del cual se desconocen sus características, o que no llegamos hasta el punto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net